Aumenta también el tema de los combustibles. Con el inicio del mes van a producirse dos nuevos aumentos de los combustibles y el de gas, como te lo contábamos recién. El de los combustibles, lo que se está hablando ahora es de un aumento del 3%, según lo confirmó el secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles. La suba tiene relación con el precio del dólar. Hay dos factores que van a influir. Uno es el aumento de los impuestos ligados a los combustibles y el otro justamente el dólar. Vale recordar que en el mes en curso no tuvo una incidencia plena, sino que se desdobló el incremento. La mitad se aplicó en marzo y la otra mitad quedó pendiente para el mes de abril. A eso hay que sumarle la suba del dólar, que subió, si bien hoy está en baja, y eso incide en forma directa en el precio de los combustibles en este país. Recordemos que ayer el dólar sin calma llegó a los casi 45 pesos. Hoy este número está un poquito más bajo y generó seguramente una suba, generó una suba en las tasas. Hay que agregar que frente a la suba de los precios se ha registrado una fuerte caída también del consumo. Por ejemplo, en la nafta premium el descenso ha rondado en el último tiempo el 30% y las ventas de este año están por debajo del año 2018.